Romántica 105.3 La música que querías La música más cercana a tus recuerdos Romántica 105.3 Bienvenidos a un programa más de Clima Electoral. En la edición anterior estuvo con nosotros el candidato presidencial del partido PRI, Luis Fernando Pérez, quien hizo énfasis en la importancia de una reforma electoral a partidos políticos. En esta nueva edición nos acompaña el licenciado Juan Gutiérrez, candidato presidencial del partido Avanzada Nacional PAN. En su asamblea general aseguró que todo ministro deberá someterse a un detector de mentiras cada año para asegurar su probidad y honestidad. El partido llevó a la presidencia a Álvaro Arzú y esta vez Gutiérrez intentará nuevamente competir en la contienda electoral en un partido marcado por el divisionismo. Bienvenido a Clima Electoral, licenciado Gutiérrez. Muchas gracias, un gusto estar acá con usted y con todos los televidentes. ¿Por qué un empresario tan exitoso como usted insiste en llegar a la presidencia de Guatemala? Porque francamente me rompe el corazón ver Guatemala como está hoy día, consumida por la corrupción, por el abuso, la injusticia, no puede seguir así. Por ejemplo, casi 5 mil niños mueren cada año en su casa, niños de menos de 5 años en su casa por falta de atención médica, por falta de medicinas y mueren de enfermedades respiratorias respiratorias o gastrointestinales que son todas curables. ¿Por qué pasa eso? Porque algunos políticos y algunos empresarios corruptos prefieren poner dinero en su billetera, en su cuenta de banco, que proveer las medicinas necesarias. Eso se llama corrupción y esa es la razón que estoy en política. ¿Cómo está preparando usted su campaña electoral para convencer al guatemalteco que el próximo septiembre vote por usted? Yo llevo ya 6 años activamente combatiendo la corrupción, evaluamos el costo de la corrupción, analizamos las consecuencias de la corrupción y las causas de ella y luego de ahí diseñamos las propuestas concretas. Y de hecho lanzamos una cruzada nacional contra la corrupción que conlleva 16 pasos específicos sobre cómo eliminar la corrupción, pero además de eso no me quedé con eso. Yo firmé públicamente un compromiso de combatir la corrupción que son los 10 mandamientos que todos aquellos que trabajan conmigo firmamos para aseverar y garantizar que vamos a combatir la corrupción y nunca nos vamos a corromper. ¿Es difícil gobernar un país como Guatemala? Es muy difícil, por supuesto, gobernar un país como Guatemala, pero es necesario hacer un cambio. Y el cambio solamente lo puede hacer gente que no ha estado dentro del sistema. Necesitamos gobernantes que no sean parte del status quo. No podemos pretender que va a haber los cambios necesarios o que se va a combatir la corrupción si quienes van a gobernarnos son los mismos que han estado siendo parte del sistema y de la corrupción que nos tiene como nos tiene. ¿Cuál es la mayor prioridad o el énfasis que usted tendría sobre el país de llegar a ser presidente? Primero es, como le digo, el combate absoluto en contra de la corrupción. La corrupción es la causa de la violencia, la corrupción es la causa del desempleo, la corrupción es la causa de los problemas de salud. Por ejemplo, los hospitales tuvieron que cerrar las emergencias de San Juan de Dios el año pasado por falta de medicinas. La corrupción es la corrupción, las escuelas no tienen suficientes recursos, los maestros están subpagados, no les pagan suficiente. O sea, todas las causas de nuestros problemas giran en la corrupción y por eso ese es el foco principal. Ahí es donde está el tema principal que es combatir la corrupción. Paralelamente, hay que generar empleo, hay que reparar el sistema de salud, el sistema de educación y por supuesto de seguridad nacional. Pero si no combatimos la corrupción, todo lo demás no va a funcionar. Entonces, es un plan integral el que nosotros proponemos con propuestas concretas para cada uno de los temas. ¿Pero cómo poder combatir la corrupción? ¿El actual gobierno prometió mano dura? Sí, pero el actual gobierno es exactamente la misma clase que ha estado gobernándonos. O sea, si vemos todos los candidatos que hay hoy día en el espectro político, con excepción mía, todo el mundo ya ha tenido algún tipo de participación política activa. O han estado en el gobierno, o han sido en el Congreso, y son parte del mismo sistema. Todos los demás candidatos, con excepción mía, han hecho campaña anticipada, que es ilegal. Incumplir la ley es un acto de corrupción. Cuando hacían campaña anticipada pintando árboles, postes, o poniendo sus fotos en mupis, incluso diciendo esto es una asociación, no un partido político, eso era campaña anticipada, era engañar al pueblo, y eso es un acto de corrupción. Nosotros en el Partido Nacional Nacional y yo en lo personal, no hicimos campaña anticipada, hemos cumplido con la ley, tenemos hasta una certificación del Tribunal Supremo Electoral que certifica que no hicimos campaña anticipada. Por eso tenemos la posición y la autoridad moral de decir vamos a combatir la corrupción porque cumplimos con la ley. Entonces, en estas elecciones, se podría decir que la corrupción empieza desde dentro del Tribunal Supremo Electoral al permitir la campaña anticipada. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral anterior permitió todo este tipo de cosas. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral actual tomó posesión recientemente, hace año o menos, y sin embargo, durante su trayectoria, este tribunal ha castigado a los que han hecho campañas anticipadas dentro de lo que puede dentro de la ley. Le dieron una multa de dos millones de quetzales al Partido Patriota, le dieron una multa de 60 mil dólares a la UNE, al Partido Patriota, y al líder, por la campaña ilegal que hicieron durante Semana Santa. O sea, sí han tomado acción. Se han quedado cortos, en mi opinión, pero han hecho lo que han podido. Así que yo creo que a este tribunal hay que darle el beneficio y la duda, pero sí necesitan tener más fuerza en la aplicación de la ley. Y yo les he estado pidiendo al Tribunal Supremo Electoral que respetemos todos el techo electoral, el techo de campaña, que son 57 millones de hoy día. Si el Tribunal Supremo Electoral aplica a eso, todo partido que haya gastado 57 millones de quetzales en su campaña ya no debe poder hacer más campaña porque eso es lo máximo que se permite. Pero muchos partidos ya sobrepasaron esos 57 millones y vienen haciendo campaña desde dos años atrás o tres años atrás. Entonces, ¿cómo puede actuar el Tribunal Supremo Electoral? Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación hacia Guatemala de decir hasta aquí es el techo y los que lo han excedido no pueden hacer más campaña. Pueden competir en las elecciones, pero no pueden seguir haciendo publicidad de ningún tipo. Si toman esa actitud, yo creo que el pueblo los va a aplaudir porque es tiempo de que respetemos la ley. Se habla mucho de cambiar la ley electoral, se habla mucho de hacer reformas a la Constitución. Y yo estoy de acuerdo, hay que hacer cambios a la ley, hay que hacer cambios a la Constitución, pero primero tenemos que respetar la que tenemos porque de lo contrario, ¿qué cambios vamos a hacer? ¿Y quién va a hacer los cambios? ¿Los mismos de siempre? ¿El Congreso corrupto que tenemos hoy día va a hacer los cambios a la ley? Por favor, lo que van a hacer es simplemente favorecerse a ellos y perpetuarse en el poder. Llegamos hacia la primera pausa de Clima Electoral. Recuerde que usted en este programa tiene voz y puede actuar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como arroba-electoral y en Facebook como Clima Electoral. Esperamos todos sus comentarios y preguntas a lo largo. El licenciado Gutiérrez estará contestando sus inquietudes. Vamos a la pausa. Cuando aceleras tu cuerpo para dar el máximo, las lesiones son un riesgo que no debes correr. Para esos momentos duros, Kinesio Tape maximiza las capacidades de curación de tu cuerpo, genera una elevación en la piel que mejora la circulación de la sangre y alivia la presión sobre los receptores del dolor. Las fibras de algodón elástico estiran unilateralmente, por lo que acompañan el movimiento de los músculos mientras te proporciona apoyo. Gracias a su diseño resistente al agua, permite la transpiración natural de la piel y su elasticidad te deja ser el mejor. Kinesio Tape no te deja fallar. Estamos de vuelta en Clima Electoral. Esta noche conversamos con el licenciado Juan Gutiérrez, él es candidato a la presidencia de Guatemala por el partido PAN. Y ya tenemos a muchas de nuestras personas, a nuestros televidentes interactuando a través de nuestras redes sociales. Mario Espinosa nos dice, uno de los grandes déficit de nuestro país es la violencia. Él nos escribe a través de Twitter. Se habló en campaña pasada de mano dura. Nunca la tuvimos. ¿Cuál es su propuesta? Dice en este renglón. El problema de la violencia radica en la corrupción. De la corrupción es donde nacen todos los problemas. Por culpa de la corrupción, la policía no está bien capacitada, no están bien equipados, no están bien entrenados. Por culpa de la corrupción es que existen las maras, existen las mafias, existe todo eso. Necesitamos combatir la corrupción para poder terminar de una vez por todas con la violencia. Luego tenemos que aplicar una serie de técnicas o de planes que hemos diseñado para la violencia. Por ejemplo, yo sugiero que debemos descentralizar la labor policial del día a día. Cada departamento debería tener su policía departamental, supeditada al gobernador del departamento. En este momento el gobernador no es electo y para poderlo hacer electo hay que hacer una reforma constitucional. Pero es algo que yo sí recomiendo que se persiga, hacer ese cambio y hay mecanismos para hacerlo. Luego tenemos que implementar también técnicas modernas. Por ejemplo, hay un sistema de computación que se pueden utilizar para ir siguiendo, como dicen, tracking, a dónde van los grupos criminales, los principales, que son las maras y las mafias y los grupos organizados de crimen, para que la policía los pueda ir siguiendo en tiempo real, de manera que se les vayan acabando los territorios donde pueden operar con impunidad. Y por supuesto tenemos que fortalecer el sistema de justicia y para eso yo apoyo a que la CICIG, que es una vergüenza para nosotros tener que tener un ente internacional como la CICIG en Guatemala, pero que la CICIG siga apoyando a nuestras autoridades en el combate al crimen organizado y sobre todo el combate a la corrupción. Ángela Méndez, ella está desde Quetzaltenango realizando su pregunta. Muchos niños del interior mueren antes de llegar a los cinco años. ¿Qué hará usted para frenar esta situación tan grave? A mí francamente eso es lo que más me arde. Son más de casi cinco mil niños que mueren cada año en Guatemala. El año pasado fueron cuatro mil novecientos cuarenta y uno. Y esos niños mueren en su casa, en la mayoría de los casos, por problemas que son curables, gastrointestinales o respiratorios. ¿Y por qué mueren? Por falta de medicina y de atención médica. ¿Y por qué no tienen medicina y de atención médica? Por culpa de la corrupción. Porque hay algunos empresarios corruptos que están en ese negocio y los gobernantes tradicionales que prefieren poner dinero en su cuenta de banco que en medicinas donde los niños están. Y esas muertes de niños es lo que más me indigna y es una de las motivaciones principales que estoy en política y combatiendo la corrupción de fuerza. Hemos llegado a la pregunta del termómetro. Licenciado Gutiérrez, ¿qué tiene usted que no tengan los otros candidatos para votar? Creo que la diferencia más grande entre los demás candidatos y yo hay dos principales. Una es que todos los demás ya fueron algo del gobierno. Son parte del sistema tradicional de política. Yo no. Yo soy nuevo. Llevo seis años ya en la política, pero me ha tomado mucho esfuerzo de incursionar. He entrado en un partido político, el cual he renovado y lo he depurado. Y tenemos un partido limpio diseñado para mantenerse en el futuro. O sea, soy diferente de los demás, solo implemente por no ser un político tradicional. Pero hay una diferencia más grande y es yo tengo propuestas. No hago promesas, no hago análisis o diagnóstico. Todo el mundo es muy bueno para diagnosticar y explicar por qué ocurren las cosas. Pero hay muy pocos que tienen propuestas. Yo tengo propuestas concretas, por ejemplo, para combatir la corrupción he hecho una propuesta a través de la Cruzada Nacional contra la Corrupción de 16 pasos específicos para combatir la corrupción. Para generar empleo tenemos programas específicos para el apoyo a la pequeña y mediana y microempresa tanto urbana como rural, de manera que tengan acceso a microcréditos, a tecnología, acceso a mercados, de manera que puedan desarrollarse las empresas pequeñas, que es donde se genera la mayoría del empleo. Para la salud tenemos programas específicos, igual que para la educación. Pero creo que el tiempo es muy limitado en una entrevista para decirlo todo. Así que los invito a visitar la página web del Partido Nacional Nacional, que es pan.gt, www.pan.gt. Ahí está la propuesta de gobierno explicada. ¿Qué opinión le merece el general Otto Pérez Molina? Presidente, le quiero decir lo que dije el domingo en mi asamblea. Renuncie, escuche al pueblo de Guatemala, se lo están pidiendo de corazón. Han habido manifestaciones todas las semanas pacíficas. La gente es de admirar lo pacíficos que han sido. No han causado daños a la propiedad ni privada ni pública. No ha habido insultos. Pero simplemente le han dicho, presidente, renuncie, y yo quiero enfatizar eso, por el bien de Guatemala. Guatemala necesita estabilidad. Y ante la situación de este gobierno y la crisis que hay causada por esta corrupción exagerada, yo creo que es tiempo que el presidente escuche a su pueblo y renuncie y permita que un gobierno de transición encabezado por el actual vicepresidente permita mantener la cosa tranquila y las elecciones se lleven a cabo como deben ser el 6 de septiembre. Muchos guatemaltecos y personas involucradas en la política dicen que cuatro años no alcanzan para llegar a una gobernabilidad o alcanzar los objetivos. ¿Usted qué opina? Yo creo que cuatro años de un mal gobierno son demasiados. Y cuatro años de buen gobierno son cortos. Pero en cuatro años se puede lograr mucho. Los cambios fundamentales deben hacerse todo en los primeros 100 días o los primeros tres meses de gobierno. Después de eso es continuar y construir desde ahí. Lo que es importante es hacer un buen gobierno, cambiar la situación, crear desarrollo, crear bienestar, combatir la corrupción, combatir la violencia, mejorar la salud. Y dentro de cuatro años presentar un candidato que continúe. Porque como no hay elección en Guatemala, debemos presentar un candidato que tenga la capacidad de continuar construyendo donde nosotros lleguemos y no pase como hasta ahora, que simplemente llegan a destruir lo hecho. ¡Fuerza a los tiguinos! ¡Llegó, llegó, llegó a los tiguinos, miren! El presidente que quede sea un presidente justo, honesto. Las propuestas que están ahora no me parecen las mejores. Pues considero que sería conveniente que nos informáramos antes de poder elegir y pensar bien pues antes de hacer este voto. Mientras llegan al poder ofrecen el estilo de las estrellas y hoy vivimos en el infierno, lamentablemente muchos guatemaltecos no tienen una vivienda digna, no hay empleo. ¿A quién podemos escoger si de todas maneras nos sale el mismo problema? Porque todas las cosas van a subir de precio, no va a haber conjetura para que bajen más. No hay algún perfil para niños. Que hablen con la verdad, que den planes, que de verdad trabajen para el pueblo, que luchen contra la violencia. Sí, señores, esa es la prioridad que tiene que enfocarse al pueblo de Guatemala. Inclusive el aspecto laboral, ¿verdad? El económico, que son los que están trascendiendo al país y llevándolo a un caos muy tremendo, bien difícil, ¿verdad? Tendría que tener muchos valores y muchos principios para poder él realmente hacer las cosas honestas. Y cuando está en el poder no se deje llevar o la codicia de muchas personas que pueda estar rodeado de él, no lo hagan ensuciarse las manos, ¿verdad? Y a última hora nosotros, todos los votantes, estamos de ese acuerdo porque nos sale lo mismo. Le damos la vuelta a la ruleta y quedamos en la misma posición. Pues ojalá que todo sea bien, de bien, ¿verdad? Para el pueblo. Vamos a la última pausa de la noche en Clima Electoral. Nosotros seguimos recibiendo todos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Volvemos. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa y asegura lo que más amas. Tenemos un seguro para cada necesidad. Seguro médico, seguro de vida, seguro para tu vehículo, para tu empresa o para tu casa. Ya lo sabes, asesórate en Grupo Cofisa llamando a las 24 horas del día a los teléfonos 2387-9999, 5550-7507, 5205-0109 o puedes visitarnos en la 16 calle 2-99 de la zona 10. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. Si necesita transporte rápido y seguro, solo hay una forma. Aéreos Servicios, la flota de helicópteros más modernos y confortables para altos ejecutivos y personal clave de su empresa. Certificados por Aeronáutica Civil con todos los estándares de seguridad y estricta inspección semanal. Aéreos Servicios, vuela rápido y seguro. Estamos de vuelta en Clima Electoral y llegó la hora de nuestro segmento en Caliente. En Caliente, Evelyn Morataya, exesposa de Alfonso Portillo, a través de su cuenta en Twitter, anunció este día su retiro a la candidatura como diputada con el Partido Político Todos. En un mensaje escribió, no pienso sugerir o fomentar la noción de nepotismo con mi participación política. Y en otro, la sociedad marca la agenda. Roberto Alejos, fundador del partido, lamentó la decisión al mismo tiempo que dijo respetar la postura de Morataya. En Caliente, continúa el escepticismo sobre las posibles reformas a la ley electoral y de partidos políticos que tras los escándalos de corrupción salpicaran el escenario político. Pero los esfuerzos parecen tener un panorama oscuro. Propuestas, iniciativas de ley, mesas de trabajo. Un sinfín de acciones que se pueden tener previo a realizar una reforma electoral. Pero, ¿quiénes debiesen estar a cargo de esto? La escasa confianza y credibilidad del Congreso hace imposible que la sociedad civil le dé un 100% de la responsabilidad de una reforma que apostaría para evitar reelegir a políticos con antecedentes de corrupción y que pretenden perpetuarse para enriquecerse ilícitamente. Continuamos conversando con el licenciado Gutiérrez. Tenemos preguntas desde distintas partes de Guatemala. Jorge Cancinos, desde Jutiapa. Él nos dice, ¿cree usted que realmente la ciudadanía despertó y por qué? La ciudadanía despertó porque ya la situación es invivible, porque la exagerada corrupción que hay en Guatemala, pero además de eso el descaro, el cinismo y la total falta de respeto hacia el pueblo por parte del gobierno actual de Otto Pérez y de Roxana Valdetti, se vinieron solamente a sumar a los gobiernos anteriores, como el de Álvaro Colón y Sandra Torres, por ejemplo, que ya venían agravando la corrupción, cada año se va agravando y el pueblo de Guatemala ya se hartó. Y yo por eso me uno a aquellos guatemaltecos que han estado pidiendo la renuncia del señor presidente, que han estado pidiendo un cambio. Ya es tiempo que esto ocurra, ya no podemos seguir como estamos. Y yo por eso aplaudo a todos los guatemaltecos que protestan y los invito a seguir protestando, pero eso sí, pacíficamente. No debemos de causar desorden, no debemos de causar violencia, ni mucho menos daños a la propiedad ajena, privada o del Estado. Debemos ser responsables y respetuosos. Pero sigamos adelante, los guatemaltecos han despertado y eso es el primer paso para tener un mejor país. Licenciado Gutiérrez, ¿en qué está basando usted su campaña electoral? ¿En regalos a cambio del voto? No, por supuesto que nosotros no estamos dando regalos, porque esa es precisamente parte de la corrupción. O sea, todos estos regalitos, las rifas, la forma como se hace la campaña. Imagínense, la mayoría de los partidos cobran a los candidatos a diputados para poder optar al cargo de elección. En el Partido Nacional no se le ha pedido a nadie que pague por su cargo. Cada candidato tiene que hacer su campaña dignamente, con su propio esfuerzo y su trabajo. Y es en base a propuestas, no a promesas ni regalos. Y porque todo eso es parte de la corrupción, imagínense, todos esos regalitos cuestan dinero. Y todo ese dinero viene de dónde? Viene de fuentes que a veces son fuentes que vienen del narcotráfico o del crimen organizado o de los mismos actores de la corrupción actual. En cualquier caso vienen llenos de compromisos. En el Partido Nacional no tenemos compromisos con nadie. El único compromiso que tenemos es con Guatemala. ¿No tiene financiistas? La mayor parte y casi la totalidad del financiamiento que se está utilizando en el partido lo estoy proveyendo yo. Sin embargo, los líderes o los candidatos del partido, nuestros candidatos a diputados y alcaldes, ponen de sus propios recursos para sus propias campañas. Y si algunos buenos guatemaltecos están dispuestos a colaborar para que haya un cambio, nosotros aceptaríamos el apoyo, por supuesto, pero siempre y cuando venga de fuentes sanas, nada en relación con el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción, y por supuesto sin condiciones de ninguna naturaleza. La única condición es acabar con la corrupción y rescatar a nuestra nación. ¿Qué papel le asigna usted a la mujer dentro de su partido? Para mí la mujer es de lo más importante. Son más de la mitad de la población y son nuestras madres, son las que forman a nuestros niños, forman el futuro de nuestro país, participan. En el partido nuestro tienen la puerta abierta de par en par y quisiéramos tener más. Tenemos bastantes mujeres participando con nosotros activamente en el partido, pero no son suficientes porque muchas mujeres aún no se han decidido. Y yo las quiero invitar a las mujeres guatemaltecas, decidanse, es por el bien de ustedes y el bien de sus hijos y el futuro de nuestra nación. Participemos activamente a rescatar Guatemala y las mujeres son un factor importantísimo en ese proceso. Y quiero decirle, nosotros tenemos varias mujeres de mucho nombre, muy prestigiosas y buenas mujeres trabajando con nosotros, como por ejemplo la doctora Vicky Defaya, que es presidenta de la Liga contra el Cáncer, la doctora Laura Reyes, en fin, la licenciada Rosemary Maldonado, la doctora Lavidalí. Puedo seguirle dando nombres aquí, doña Felipa Chicó, doña Melinda Chicó de Chimaltenango, mujeres que trabajan y que han estado esforzándose por mucho tiempo para mejorar Guatemala. Mujeres así queremos en el partido. Muchas gracias a todos ustedes que ven Clima Electoral y que están interactuando a través de nuestras redes sociales, a través del hashtag Clima Electoral. Nos preguntan, la crisis del gobierno en países como Guatemala son muy mediáticos. ¿Qué piensa usted de cómo se puede enfrentar tantos problemas en una nación como la nuestra? Y esta pregunta es de Jorge Mazariegos. Los problemas deben enfrentarse de frente, o sea, directamente, hay que analizar el programa, encontrar las causas y definir las soluciones, implementarlas y media vez implementan, buscar el siguiente tema y no quedarse hablando y repitiendo de lo mismo. La parte mediática a la que se refiere es sumamente importante porque los medios de comunicación, así como las redes sociales, son el vehículo por el cual la gente puede comunicarse y manifestar lo que piensan y sus preocupaciones. Y los políticos debemos responder a eso y aprovechar también los medios de comunicación para transmitir nuestro pensamiento y nuestra filosofía. Y por eso es que en las elecciones este año debemos de elegir, no solo votar, sino elegir. Y para elegir debemos escuchar, analizar y cuestionar lo que dicen los partidos políticos, los candidatos y evaluar quién habla la verdad, evaluar quién tiene el carácter y la experiencia para resolver los problemas y cuáles son las propuestas que verdaderamente nos van a ayudar a rescatar esta nación que está hoy día por los suelos y no se lo merece Guatemala. Es un país digno, con gente honrada, gente trabajadora, gente orgullosa, que necesitamos tener un país donde nuestros sueños se hagan realidad. Para concluir, María Benítez, ella nos pregunta, de llegar a ser usted presidente de Guatemala, ¿qué es lo primero que haría? Y también van dos preguntas en una. ¿Realizaría usted alguna alianza con otro partido como sucedió en el año 2011 cuando hizo alianza con el partido líder? Mire, nosotros no tuvimos ninguna alianza, ni vamos a hacer ninguna alianza con el partido líder, con el señor Valdesón, ni con ningún político que tenga colas que le tachen. Nosotros en el año 2011 no hicimos una alianza, suscribimos un acuerdo de gobernabilidad multipartidaria con el objeto de establecer reglas de transparencia para que ese gobierno de ganar las elecciones, ese partido, nosotros si éramos 11 partidos en total, pudiéramos ser parte de la supervisión de ese gobierno para garantizar transparencia. Y principalmente lo hicimos en oposición a Otto Pérez Molina porque ya sabíamos el tipo de persona que es y lo que iba a ser su gobierno y creo que los hechos recientes han demostrado claramente que teníamos razón, que esa era la peor opción. Gracias, licenciada Gutiérrez, por estar con nosotros en Clima Electoral. Nosotros nos despedimos con nuestro segmento Frío Frío. En frío se ha quedado el caso de Roxana Valdetti y el lago de Amatitlán. Dos juzgados poseen el control jurisdiccional para recibir las primeras acciones que soliciten los fiscales encargados de la investigación contra la ex vicepresidenta. Todas las diligencias que requieren autorización en seguimiento a la denuncia por el contrato millonario de la fórmula mágica para la limpieza del lago de Amatitlán serán otorgadas por el juzgado segundo y el juzgado noveno. Un informe entregado por el Ministerio de Salud de la Fiscalía de Medio Ambiente reveló que la fórmula para limpiar el lago de Amatitlán era agua con sal entre el 97 y 98 por ciento. Concluimos una edición más de Clima Electoral donde hemos visto en las últimas semanas que aún no hay nada escrito en la política. Una contienda electoral que ha despertado la conciencia de muchos guatemaltecos. Los espero el próximo miércoles a las 10.30 de la noche y síganos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba clima guión bajo electoral y en Facebook como Clima Electoral. Soy Marisol Padilla, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!